bueno otro video capturado de paquetes para que sirve ya que tenemos nuestras IPs bloqueadas nuestro NAT como debe de ser el mangle nos va a servir para identificar las conexiones donde vemos las conexiones en connection como ven aquí connection mark pues yo ya las tengo marcadas con streaming con resto de conexiones DNS IP41 etc, etc ahorita IGMP y más DNS espero que no me sirven de nada todas están ya con marca de conexión y ya están empaquetadas para que sirve esto cuando ya tienes tu red con bastantes usuarios y dices ok quiero priorizar en primera cosa lo que es el ISMP el resto del tráfico DNS HTTP HTTPS y el streaming DNS tiene que tener prioridad para que abra las páginas rápidamente el resto del tráfico no tanto ICMP es muy importante y tiene prioridad número uno el streaming tiene prioridad número tres la descarga de páginas normales la prioridad número tres también gracias a eso se van balanceando y como ven aquí cada uno tiene sus sus rangos carga descarga etc, etc ya con eso se puede balancear mejor lo que es el contenido y se evitan tanto de broncas aquí no ven mucho muchos resultados porque estos son mis clientes o sea es mi casa no no se va a ver mucha actividad porque simplemente se utilizan para pues estar viendo la televisión y pues no ayuda de mucho aquí está el streaming de Netflix y de YouTube cosas similares regresando ¿cómo se hace? nos vamos a Mangold y en este caso vamos a aprender a capturar paquetes ¿cómo vamos a capturar paquetes? gracias a como si fuera el Firewall para bloquear aquí en Mangold podemos hacer lo mismo le picamos al más y nos sale casi las mismas ventanas y casi las mismas cosas que vimos en los videos anteriores voy a cerrar esto porque el mío ya está funcionando y en este caso vamos a crear el marcado de DNS DNS de entrada y DNS de salida ¿por qué? porque yo utilizo mi propio MicroTik como servidor DNS así que yo sí necesito tener los dos capaz si ustedes no más ocupan el de aquí arriba y es el que les va a marcar y el de abajo les va a aparecer en cero pero no importa lo pueden borrar y el de aquí es el importante vamos a empezar ustedes le pican aquí al más y los parámetros son estos cadena pre-routing o sea antes de todo lo que sea protocolo 17 con destino 53 que son los DNS la acción que vamos aquí no se pone absolutamente nada y en acción vamos a marcar la conexión como DNS como se va a llamar se llama nueva conexión DNS con de conexión le dejamos este y le damos a aceptar el siguiente este era el de salida el de entrada lo mismo le ponemos más y le ponemos pre-routing protocolo 17 que es UDP el destino es el 53 que es el del DNS este se queda igual este se queda igual en acción vamos a marcar la conexión igual y le vamos a poner el mismo nombre ¿por qué? porque para mi no es importante que sea conexión de entrada o conexión de salida sino que le demos prioridad a la conexión para que se abran rápido las páginas y le volvemos al pass truth para que siga con la regla le damos aplicar y le damos ok estas son las dos maneras de capturar el DNS hay muchas más pero para mi son las más funcionales y aceptan casi todo ya que tenemos las conexiones vamos a marcar el paquete le damos a más y los parámetros van a ser estos en general igual pre-routing aquí ya tenemos que poner en la parte de aquí abajo que ya tenemos las conexiones marcadas y se llaman en este caso DNS de ahí nos vamos a advance que queda todo igual extra queda todo igual y en action en el action en este punto ya le tienen que poner marcar ya no es conexión es paquete y el paquete se va a llamar DNS paquete pa-pa-cate como le quieran poner ustedes aplicar y ok ya así vamos a tener todas las conexiones que entran o que salgan se van a marcar como DNS de que nos sirve esto que todas las conexiones aquí en connection ahorita no tengo ninguna porque no he abierto ninguna página esperemos que salga una aquí están estas se marcaron por el puerto 53 desde la IP 22 que no me acuerdo quien es pero creo que es la computadora bueno ahí desapareció aquí está otra no me cierro bueno aquí está desde el IP 242 se pidió una requisición al puerto 53 y lo marcó sin ningún problema de que nos sirve esto si nos vamos a QS Q3 vemos DNS downloads que hay un error me di cuenta ahorita vamos a checar porque no funciona global 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 vamos a ver si funciona ese era el error como que ya se actualizó el microtec donde está en system y donde está package en esta versión ya el DNS como que es de entrada y salida lo tenemos que poner en global porque si no no funciona igual que las conexiones del Winbox que son en el puerto 8291 que es el siguiente que vamos a ver como que la conexión del Winbox también es muy importante que tenga prioridad vamos a crear la otra regla nos vamos a traer SIP nos vamos a firewall nos vamos a NAT perdón a mango y vamos a crear este ustedes le pican al más yo ya la tengo vamos a abrirla en general le ponemos pre-routing en el protocolo en este caso utiliza el TCP le ponemos TCP aquí el puerto de destino y el puerto de entrada son los mismos así que le ponemos enani así con una sola regla podemos hacer los dos porque si no tendríamos que hacer una para este y otra para este que no tendría mucho caso simplemente le ponemos enani o sea que sea de entrada o de salida y le damos aplicar en advance queda todo igual le piqué sin querer y extra igual y en action en action vamos a hacer lo mismo vamos a marcar las conexiones y le vamos a poner como nombre el nuevo conexión el puerto yo lo nomine así le pueden poner winbox ustedes 8291 connection le damos aplicar ok y lo que vamos a hacer es ya teniendo eso otra vez le pican ustedes al más y en pre-routing en este caso vamos a marcar la conexión que ya tenemos que es la del microtik 8291 y advance queda igual extra queda igual en action se pone action mark packet y el nombre del paquete es 8291 paquete le damos aplicar le damos ok y ya tenemos esto funcionando como nos damos cuenta porque pues lógicamente van subiendo los números y ahorita no porque estoy conectado por mac y no van a subir pero si se conectan por ip funciona perfectamente de ahí nos vamos a qs3 y el 8291 lo vamos a crear ustedes le pican aquí a más y los parámetros son estos nombre 8291 aquí acuérdense que el parent tiene que estar en global porque si no no funciona en esta versión que les digo si es más antiguo si funciona porque así lo tenía yo en uno antes de actualizar este y default smart siempre acuérdense de poner este prioridad muy importante el 8291 en prioridad número 1 aplican le dan ok y es todo y pues ahí ven que está funcionando ahorita me conecto por ip para que cambien los números ahí les va cuando me dicen ustedes que con dos reglitas es más que suficiente para capturar todo lo que son conexiones de de netflix y demás yo los reto que se pongan aquí en conexión y que me digan aquí que todas las conexiones estén marcadas y que sean de streaming para hacer eso yo necesité y todavía no está completo porque mi microtec no lo aguanto es un half light le faltan más reglas pero para capturar simplemente el streaming son una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez reglas y la del paquete las voy a ver muy rápidamente y como ven todas las reglas están capturando algo esta está capturando el streaming y la navegación desde los puertos 30.000 al 65.000 en TCP vamos a ver cómo se hace perdón ustedes le pican a más yo ya lo tengo vamos a abrirlo general siempre para routing en este caso pues sí sí le vamos a poner estamos utilizando el protocolo TCP los puertos donde tienen que ir perdón los puertos de de origen son desde el 30.000 al 65.000 y en advance queda todo igual no se le pone nada en extra tampoco y en action vamos a marcar la conexión como streaming yo le puse streaming y ustedes le pueden poner navegación navegación y streaming www netflix o como le quieran poner esta es una manera simplemente todo el tráfico que está pasando por estos puertos que ya sabemos que se utilizan para streaming los vamos a encapsular en un en una conexión perdón que se llama streaming ok hasta ahí lo tenemos le dejamos spas trot y le damos ok esa es una manera de capturarlo esta es por layer 7 tenemos que hacer el de netflix que es este a ver si no lo quité aquí está este es el de netflix o sea ip nos vamos a firewall y del layer 7 protocol vamos a agregar esto háganlo ustedes rápidamente no voy a explicar como ya lo expliqué en otro video anterior tiene que quedar así y le dan ok nos regresamos a mangor y vamos a capturar el streaming del netflix por layer 7 no ha capturado mucho son 73 megas pero pues igual algo capturó ustedes le pican a más yo ya lo tengo vamos a abrirlo en general siempre para el routing abajo no tenemos nada porque es una conexión nueva advance queda ah no este no queda igual perdón advance nos vamos al layer 7 y aquí en layer 7 en este caso pues vamos a capturar netflix le ponemos netflix ahí extra queda igual action lo mismo que antes marcamos conexión como se llama la conexión streaming connection porque pues igual es parte del streaming si ustedes le quieren poner otro nombre pues acuérdense que tienen que hacer una regla abajo que es la que cierre esta es manera de capturarlo con layer 7 esto es lo que ha capturado facebook layer 7 es igual lo hacen donde mismo layer 7 pues tienen que hacer el layer de facebook acción marcar conexión streaming abajo y seguimos este es por udp son las conexiones por udp en vez todo lo que pase por el router en conexión udp del puerto 30 al 65000 lo mismo que ya habíamos hecho marcar conexión streaming get pastro le damos ok esta es otra manera seguimos marcado de conexiones www o sea navegación normal que se metan a facebook que se metan al instagram y a todo lo demás como lo hacemos ustedes le pican al mas yo ya lo tengo y se hace así pre routing en este caso vamos a utilizar el udp en el puerto 443 que es el https o sea que todo lo que sea https udp que sea navegación lógicamente por el tipo de puerto vamos a marcar la conexión como streaming en este caso si usted es streaming y navegación pues ahí le ponen streaming y navegación esta es otra manera puerto 80 o sea el http normal se hace compra routing tcp tcp perdón en el puerto 80 que es el http normal no es el https advance queda igual extra queda igual action marcar conexiones como streaming seguimos https puerto 443 en tcp antes era udp action queda igual extra queda igual action marcar conexiones como streaming igual contenido esta es otra manera vamos a capturar el contenido de youtube en este caso youtube no le favorece mucho este tipo pero bueno se hace en esta manera le pican al más pre routing advance queda con la contenido youtube o le pueden poner youtube .com pero es lo mismo extra queda igual en action marcamos las conexiones como streaming conexiones le damos ok y siguiente vamos a capturar el contenido de netflix como se hace pre routing advance netflix o igual le pueden poner netflix .com sale lo mismo de todo modo captura y en extra queda igual action marcar conexiones y en conexiones streaming connection como siempre lo hicimos streaming de facebook etc etc se hace igual ahí se los dejo aquí encontré un error que no me había dado cuenta es enami general pre routing tcp advance facebook porque es lo que estamos capturando le podemos poner .com y en action igual marcar la conexión y en connection le ponemos el nombre de la conexión le damos al pass routing y la última este es el que va a capturar todos los paquetes que están aquí son este en total como ven son 85 gigas que le hacemos igual ustedes le pican aquí al más en este caso general en este caso pues ya es pre routing aquí hay un error no me había dado cuenta streaming mark connection vamos a verificar el otro si no me había equivocado mark connection mark resto así que aquí connection mark streaming porque también yo me equivoco y advance queda igual extra queda igual action pues vamos a marcar el paquete y nuevo paquete streaming paquete aquí ahora sí como que es la última es la que recoge todas las que están aquí arriba le quitamos la la palomita o no sé cómo se les llame en su país le damos a aplicar y le damos ok aquí tenemos todos los paquetes que se generan ahorita no tengo tráfico porque no estoy haciendo nada pero en la parte de qs en streaming lo hacemos con el más y en este caso queda así en general le ponemos streaming y navegación le falta el acento pero bueno aquí le podemos poner downloads o hay muchos que ya en esta versión como ya lo había hecho antes le ponen global para que se salga de downloads yo prefiero dejarlo dentro de downloads y las estadísticas pues como ven 49 gigas que si ha capturado bastante aquí siempre queda en los smart default perdón default smart y los parientes son downloads prioridad streaming y navegación para mi es suficiente con un 3 o hasta exagerado le damos a aplicar y le damos ok esto es todo bastantes maneras de capturar paquetes sea de navegación sea de DNS sea de IP versión 6 sea del DVR este es otro que hice para el sistema de vigilancia y pues aquí como ven está capturando paquetes y el DVR si nos volvemos al donde está DVR no me acuerdo si lo di de alto o no DVR aquí está el DVR en global porque es entrada y salida el paquete del DVR tiene una prioridad 3 así el streaming pues bueno paquete aquí hay otro error sirvió de algo hacer el video vamos a darle prioridad al DVR que está en el 3 y de ahí que nos pase la navegación así el sistema de vigilancia siempre lo vamos a obtener con más prioridad en los paquetes que está moviendo ahorita no lo tengo abierto así que no van a ver movimiento pero ya se habían capturado 23 GB 29 GB antes de hacer el video espero que les sirva pues aquí está funcionando ahorita no hay mucha captura más que de DNS y de no sé que se está subiendo del resto del tráfico pero como ven aquí sí está funcionando dudas sugerencias quejas no las quiero escuchar si les sirvió pues póngale like si no les sirvió pues son libros de buscar otro video y pues les repito los que me dicen que con dos reglitas capturan todo pues aquí está la respuesta 4.9 GB 700 MB 30 GB 70 MB 300 MB y esto es mi casa esto es mi casa o sea todas las conexiones son muy pocas pero ahí están y están marcadas este no lo tengo marcado hay desapareció por ahí desapareció esto no lo tengo marcado no sé la verdad que sea 67 68 en un DP deberemos de checarlo en un siguiente video bueno esto ahí los dejo 1 2 2 12